La canción va a ser una de las que voy a interpretar en el Festival de Orquesta de este año, hoy en la modalidad tropical, y por supuesto, bueno, hay una canción que hay que interpretar propia de la orquesta, y esta canción nos ha dado muchas satisfacciones. He sonado en ciudades donde jamás pensé sonar, como por ejemplo en todo el departamento del Tolima, en Bogotá, en Medellín, en Valledupar, en Barranquilla, y me voy a despedir entonces con ella para verlos bailar a ustedes esta pieza musical. Se llama Y si te quedas, ¿qué? Y es la versión en salsa de la balada del reconocido cantante Santiago Cruz. Así que, dice así. ¡Aplausos! ¡Bravo, Raúl! ¡Éxito! ¡Para que la voz de mi compadre, Freddy Seltz! Sé que estás feliz, está tan tenido, diga nada, si quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he juntado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más paso? Solo quiero que seas lo primero que dé cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche. Y si te abrazaste nada más. Y si te quedas esta noche. Y si te quedas, ¿qué? Y si te quedas, ¿qué? Yo coge la puerta, deja atrás tu vida y tu tremordimiento. ¿Para que pensar si somos el castillo negro que sentimos? Cuando te despiertes y me das sonriendo, va a tener sentido. Yo por todo el tiempo he cogido, me desckenziando antes de estar contigo. Solo quiero que seas lo primero que dé cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche Y si te abrázate y si te abraza Y si quedas con tantas ganas Desde los sentidos de nuestra mañana Por mi parte estoy dispuesto Tengo que dudar del pensamiento Hacer el párrafo de cada rincón Ser tu logro y tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas Y si te quedas que Y si te extraño que Si te caes, si te caes, si te caes, si te caes, que me quedas esta noche, te prometo que este amor será un derroche. ¡Cómo estás! Y esto es... ¡Puro galloso! Yo sé que ustedes se lo saben, así que quiero escucharlos cantar conmigo Dice Y si te quedan Y si te quedan Y si te abrazan Y si te quedan Por fin tantas ganas Desde los dedigos de nuestra mañana Abre ustedes solitos Abreme para ahí Acerco uno de cada rincón Ser tu roca y tu piel Tu final Y comienzo Muchas gracias señoras y señores Sigan gozando Gracias, gracias